En Andalucía nos decimos... Oye, hace hoy muchísimo frío, ¿verdad? Aquí decimos... Escucha, te has resido hoy, hace un frío del carajo. En castellano, ¿me puedes dar un trago de su bebida, por favor? Nándalo, anda a un busito. Se lo ha contado a todo el mundo. En Andalucía, se lo ha contado a Tokiki. ¿Te has dado cuenta de lo bien que baila ella? En Andalucía. Niña, ¿qué poderío tiene mi alma? En otro lugar que no es Andalucía. ¿Puedes parar de hacer eso que me estás malichando? En Andalucía. Irán nota, ya están parrando. Ven para acá mi alma. Ven para acá mi alma. En el resto de España se dice... A esta niña le gusta mucho salir a la calle. En Andalucía decimos... ¿Qué perdularia es esta niña? En castellano. ¿Qué mal humor tienes hoy? En Andalucía. ¿Qué mal haces? En el resto de España se dice atracciones. En Andalucía decimos cacharritos. Esta sopa tiene mucha agua. Esta sopa está en Guanchisla. Confía en mí. En Andalucía. Tú hazme caso. Se me ha caído esta pieza del mechero. Ya no funciona. El mechero se ha descuajeringado. En otros lugares de España a esto se le llama zapatilla en taporcasas o incluso pantuflas. Pero aquí se llama babucha. En castellano, brisa o agarabía. Y en andaluz, bulla. En Andalucía no decimos... Niña, tienes el cuarto desordenado. Decimos... Niña, tienes tu cuarto a retortero. Y es maravilloso.